Es muy amargo recordar Aunque mi padre aquí no esté hay que saber reconocer Que en sus tiempos era el jefe y eso causó mucha envidia ¿Cómo le daré las gracias a mi madre tan querida? Mis dos hermanas son y somos y por ellas doy la vida Son pocos los años de edad y mi manera de pensar es muy madura y eficiente Dicen viene de familia De vez en cuando irme a pasear es de mi gusto personal Agarrar viada en una moto me sube la adrenalina Soy bueno pa' divertirme aunque no cruzo la línea Hay que saber hasta donde ya después vendrá la mía En una nota pregabada alguien me dijo espero un post Y en cuestiones de segundos escuchó entrar la llamada Es la experiencia que acompaña la voz del hombre que me habla Y entre anécdotas e historias los minutos se nos pasan Lo bueno de todo esto es que pronto vuelve a casa Esperamos al peligro que se fue de la manada Gracias a todos los plebes por estar siempre presentes al lado de la familia Sosteniendo la bandera Ya llevamos rato planeando la gran fiesta del merezo Mijos no se desesperen ya se está acercando el día Gracias Dios por las lecciones que me has dado en la vida Virgen no nos desampares ni de noche ni de día Porque la maldad no duerme y mucho menos las envidias Gracias por ver el video